¿Cómo reactivar la tecla de retroceso como atajo para volver atrás en el navegador Microsoft Edge? Entrar en la sección de extensiones. Activar la opción de permitir extensiones de otras tiendas. Ahora es muy fácil, solo tienes que instalar una extensión. Te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas acceder muy rápidamente. Ahora para retroceder a una página anterior del navegador solo, tienes que pulsar la tecla de retroceso del teclado.